Muy bien, estamos acá de vuelta y vamos a conversar en este momento con el diputado Miguel Fanovich del circuito 4-1 por el partido Molirena, Movimiento Librar Republicano Nacionalista. La llave, Chiriqui. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Óigame, ¿qué se espera para... ...no deja de sorprender? ¿Qué se espera? ¿Qué puede pasar hoy? Bueno, primeramente le doy las gracias a Dios, le damos la oportunidad porque ustedes tienen una gran sintonía allá en nuestra provincia chiricana. Qué bueno. Creo que la gran mayoría de los diputados han decidido por Rubén de León sin demeritar a los otros colegas y el respeto al pluralismo ideológico, al doctor Carrillo y a Pedrol también, que son buenos candidatos. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que en esta ocasión le vamos a dar una oportunidad a la gobernabilidad porque los panameños en estos instantes estamos sufriendo de la falta de cumplimiento de las promesas de campaña. El pueblo primero no se ha visto hasta ahora. La Asamblea Nacional tiene que convertirse en un ente fiscalizador. ¿Usted no cree que es más de lo mismo? Porque Rubén de León ya estuvo precisamente por un año y no se ha visto ese logro, ese avance del cual usted está haciendo eco en este momento. Creo que Rubén trató de hacerlo y concilió con todos los partidos políticos. Se merece una oportunidad que nos las ha solicitado y se la vamos a dar y le pedimos al Ejecutivo porque este es un sistema presidencialista que no se inmiscuya más en ninguno de los órganos del Estado. Diputado Ofanovich, hay varios diputados, colegas suyos, de Cambio Democrático y también del PRD que no están siguiendo las líneas del partido, si se puede decir de esa manera, lo que se le ha solicitado desde las bases para ir a apoyar a esta terna que propone y apoya de hecho el gobierno del presidente Varela, en este caso respaldado por los panameñistas. ¿Cómo usted ve eso? ¿Esto es algo que realmente se estila, se ha vuelto una costumbre? Yo pienso que esto en realidad es un error pensar que apoyar a Rubén de León es apoyar al gobierno. Es un error. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional es un órgano independiente y tiene que respetarse en su toma de decisiones. Por lo tanto, yo respeto las líneas de los partidos políticos. Ellos tomarán una decisión en cuanto a la determinación que han tomado estos colegas y pienso que ha llegado el momento de que la clase política tenga más credibilidad. ¿Cree que se puede lograr en este periodo? Haremos todo lo necesario porque el pueblo lo exige. Cada día hay más pobreza, hay más desempleo, hay crisis económica, la educación está en un estado muy, se podría decir, débil. Hay muchas quejas por parte de la población en general en cuanto a diversos temas que no se han podido solucionar precisamente en estos dos primeros años. Y quizás es muy poco tiempo para solucionarlo, pero muchos dicen que ni siquiera se ve que se está encaminado hacia resolver esos problemas. El sector agropecuario, por ejemplo, el tema de la economía. Y se ve reflejado en la baja del presidente Varela, en las más recientes encuestas. Y también, obviamente, algo que está golpeando muchísimo al panameño y que cada vez que se le pregunta cuáles son sus principales preocupaciones, sale entre las tres primeras. La inseguridad, su provincia, está expuesta en este momento a una violencia o está expuesta a una violencia que realmente en épocas anteriores no se habían visto. Le pedimos al nuevo ministro de Seguridad una verdadera política pública. Mayor cantidad de pie de fuerza en la provincia de Chericana que no ha aumentado. Y allá te puedo decir que el programa de prevención de barrios seguros hasta estos instantes ha sido un fracaso. Y habría que evaluar toda esta situación porque el problema es muy grande en la provincia de Chiriquí. Desde la asamblea ustedes están abogando, están haciendo esfuerzos y piensan seguir en esto para contrarrestar un poco el tema de la inseguridad. Vamos a luchar. En el día de ayer en presupuesto conversamos con el secretario del Ministerio de Seguridad porque no vino ni el ministro ni el viceministro. Y esperamos un cambio real en la política de seguridad a nivel nacional. La gente allá en Chiriquí nos está pidiendo un cambio y revisión de lo que es el código de la familia porque la mayoría de los padres dicen que esto viene desde el aconductamiento del menor en la cual le han pedido, le ha perdido lo que es la determinación que deben tener los padres sobre los hijos. El control, ¿no? El control. Y esto está afectando mucho a lo que es el índice de violencia juvenil, sobre todo en menores de edad. O sea, que lo que usted dice es que esto debe ser una solución integral que debemos encontrar y que debemos buscar. Exactamente. Muchas gracias, diputado Miguel Fanovich. Le deseo mucha suerte, mucho éxito en este nuevo periodo legislativo, en estas sesiones ordinarias que arrancan hoy. Para terminar, quiero decir que yo he sido crítico. Pedimos que la justicia no sea selectiva. Vemos una real persecución. Estamos en el año de la misericordia y esperamos un real cambio de actitud por parte del gobierno nacional. Muchas gracias, diputado Fanovich.